Nuevo capítulo en Lost Planet 3. Acá está ForGamer subiendo por este ascensor. Vamos a ver qué acontece en este capítulo. Tenemos que ir a solucionar algunas temitas técnicos. Acá hay unos cuantos muertos. Y mirá lo que es este bicharraco. Tremendo. Yo le voy a dar a este un cuchillazo. Ahí va. Tomá. Otro. ¡Uh! Tremendo. Ahí tenés. Por pasarte de listo. Lindo laburito tengo. Te digo, lejos de mi hogar, de mi esposa. Y encima estoy completamente solo. Y cuando narro algo me tratan de loco. O sea que no hay manera. Lo vivo yo solo esto nada más. Atención. Acá hay alimañas hasta para el campeonato te digo. Acá tenemos que ir activando unas consolas. Hay que mejorar un sistema de satélites del clima. En tanto hay muchos huevecillos de estos alienígenas esparcidos por todos lados. Hay varias malfunciones que Forgamer deberá arreglar. Impresionante. No, por suerte te digo que las armas disparan muy bien y es bastante dócil. Atención. ¡Uh! A ese se lo están morfando. Mirá lo que es. Te digo que estos bicharracos son bravísimos porque tiran como un láser ahí, no sé qué carajo es. Y dañan bastante. Pero bueno, trataremos de ir sorteando de la mejor manera, zafando de cada situación para poder avanzar en esta tarea de reparación en este Lost Planet. Atención, mirá lo que es eso. ¡Uh! Tremendo. Hay que andar por acá, ¿eh? Y encima solo. Y prácticamente muy poca comunicación tengo con la base. Acá voy a ver si paso por este lado. No me queda alternativa. ¡Uy! La puta madre. Se rompió todo esto. Pero me mando con la cuerda y subo a este nivel. Esto es lo que tendría que haber tenido Lara en Tomb Raider para sortear todos esos peñascos como lo tiene Batman. Está muy bueno. Bueno, acá hay mucha gente muerta. Te digo, se lo han morfado todos estos alienígenas que están por todos lados. Son peor que aliens. Gran balacera. Acá estamos subiendo a esta parte superior. Acá estamos completo de munición. No, por suerte abunda la munición. Eso en este tipo de juego es fundamental porque hay que disparar. No puede tener tres balitas. Bueno, esos huevecillos al acercarnos empiezan a salir todas estas animañas. Y vamos a tener que ir terminándolas. Estas son los más bravos para mí. Digo que son muy rápidas. Y hay que tratar de ir esquivándose. Puertas y contrapuertas. Switch y contraswitch. Todo esto es muy raro. No sé qué va a pasar. Acá me mando por este lugar estrecho. Acá se está moviendo todo, te digo. Y voy a chatear un ratito en el Facebook y vuelvo. Acá está. Bueno, acá continúan estos alienígenas que son bastante letales. Gran pirueta. Tiene que hacer 4Gamer. ¿Cuánto te tienen que pagar, digo yo, para hacer esto? O sea, no es que estás laburando tranquilo. Tenés que ganar demasiado. Bueno, acá tiraron a un grandote. Los reventaron. Y se rompió toda esta estructura. Era un puentecito. Y acá continuamos. Meta disparos. Gran balacera. En Lost Planet 3. Esta novedad la tenés en el canal de 4Gamer. Acá estamos tratando de zafar. Yo me tomo el buque. Porque esto se está poniendo muy espeso. Acá la idea es tratar de irme con mi mech. No me complico más. Acá voy a activar esta palanca. Y de esta manera estamos cerrando este espectacular capítulo de Lost Planet 3. Y de esta manera estamos cerrando. 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 Y de esta manera estamos cerrando.